Los accidentes de tránsito siguen dejando luto y dolor en las familias nicaragüenses. En la última semana hubo 15 víctimas mortales en las carreteras, informó la policía. Ocurrieron 505 accidentes de tránsito. Resultaron 15 personas fallecidas y 39 lesionadas. En relación a la semana anterior, se disminuyó en 4 las personas fallecidas y 127 las colisiones. Las víctimas, 6 peatones, 6 pasajeros y 3 conductores. Las causas, 9 por estado de embriaguez, 2 por exceso de velocidad y 2 por invasión de carril. Las autoridades aseguran que continúan en labor preventiva en todo el país. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, el nivel de accidentalidad no logra disminuir. Se desarrollaron planes de seguridad vial a nivel nacional, regulación del tránsito en vías urbanas y control de velocidad en vías rurales, carreteras y travesías a destinos turísticos. Se realizaron inspecciones mecánicas a unidades del transporte público y pruebas de alcoholemia a conductores en terminales de buses. Dimos cobertura a 1.078 puntos de regulación del tránsito. Atendimos 3.670 solicitudes de servicios a los y las ciudadanos, tales como certificados de conducta, renovación de licencias de conducir, certificados de accidentes de tránsito, entre otros. Marcos Medina, Noticias 12.